Y podemos hacer algo, ¿no? Ok, 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 vamos a conservar, vamos a jugar al gorro rojo comadrejero, que es papá Manuel en comadreja, ¿Juega el gato? What? ¿Por qué está jugando histórico si yo no puse histórico? Bueno, vamos a jugar así, vamos a jugar al ladrón de los ricos, vamos a atacar con todo Gana una vida Ok, ok, ok Vamos a jugar así Vamos a ganar el control de esa criatura Y vamos a atacar con todo No lo puedo bajar esto Te voy a pagar 4, así que vamos a cancelarlo Y vamos a bajar un enanito Todavía no entiendo por qué Está jugando con histórico Vamos a jugar esta Vamos a jugar el enanito Sin ataques Ok Muy bien, muy bien, muy bien Jugamos nosotros Vamos a jugar a Thor Bram Y vamos a atacar con todo Ok Ahora bajamos este encantamiento que le da más 1 más 0 a todas las criaturas Y espero ganarle a todas Y espero ganarle a todas Vamos a bajar este encantamiento Vamos a atacar con todo Ganamos Vamos a jugar otra partida más Ya que estamos probando este matzo que está muy bueno hasta ahora Nadie dice que está mal Yo soy el único que lo está mirando Así que vamos a reclamar Vamos a jugar de vuelta Muy bien Muy bien Tenemos para hacer de un enanito Después tenemos turno 3 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Y turno 5 Nos faltan 2 tierras más pero igual Una tierra más Vamos a conservar Vamos a jugar así el turno 1 Que nos faltaba una para turno 1 Vamos a atacar con todo Ahí está Ahí está Ahí está Ok Los amigos no No vinieron Vamos a jugar así Sin ataques Vamos a jugar así Vamos a bajar El enanito este Y vamos a atacar con todo Ok Sin bloqueos Ok Me toca a mi Voy a bajar Este enanito Aquí va a bajar un enanito Ahí Voy a bajar otro enanito más Y voy a atacar con todo Ok Ok Vamos a defendernos a este Ahora me tiene a ver que Sabes que Bueno Encima arrolla En serio No me acuerdo de que arrolla Está bien Partido bien ganado Vamos a jugar de vuelta Bueno Ok, vamos a conservar, me gusta tomar, bueno, vamos a jugar así, vamos a jugar el gorro rojo con Madrejo y Jero, ok, vamos a jugar así, vamos a jugar el ladrón de los ricos y vamos a atacar con todo, muy bien, ok, vamos a jugar así y vamos a atacar con todo, vamos a bajar el saqueador de gorro rojo, vamos a lo que juega, ok, vamos a jugar esta montaña y vamos a jugar el campeón ferviente, vamos a atacar con todo, realizamos, ahí está bien, ok ok, vamos a jugar así, vamos a jugar este encantamiento, vamos a robarle el ave esa, ay pagamos dos, no, bueno, vamos a atacar con todo, ok, finalizamos turno, ok, otra vezucha más, bueno, se la quería robar, pero bueno, ya está, ganamos, seguimos avanzando, es mítico ganamos vamos a jugar pero medio suicida muchas tierras, en serio vamos a ver si me deja jugar, pero primero voy a jugar esta, girada bueno también hay que jugar girado vamos a jugar el 7 enanitos vamos al siguiente, vamos a atacar con todo finalizamos, ah ya podemos bajar a torban vamos a bajar esta montaña vamos a ver si nos deja bajar a torban si no después le pongo un ember, pero ya fue no deja bajar si, 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 no, 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 no lo contrarresta, creo que es el único que tengo así que ojo, ojo con contrarrestarlo lo quiero para mi equipo ahí está ahora vamos a atacar con todo si no aparece el pocito ahí, bueno vamos a atacar con todo ok el filo asco está muy cerca vamos a jugar vamos a jugar la mina de nanos vamos a bajar el gorro con madrigero vamos a bajar el gorro con madrigero bajamos el gorro con madrigero también bajamos el gorro con madrigero también ya vamos a siguiente atacamos con todo atacamos con todo a ver si podemos jugar el ember click o no ok ganamos muy fácil fue el partido así que bueno espero que les haya gustado este mazo muy divertido y bueno ahora voy a a ver si puedo hacer mazo de cada set y voy a ver si puedo hacer otro más del trono así me sigo divirtiendo y nos vemos chao chau 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 chau